Primero, porque asienta, por supuesto, todos los años que hemos precedido a la ruta, seguimos intentando especializarla, vamos mejorando y yo creo que con esta nueva ruta de la anualidad 2021, pues creo que lo vamos a demostrar. Primero de todo, disculpar a la Diputación de Jaén, que no ha podido acompañarnos hoy, pero ha contribuido con su patrocinio también, como no podía ser de otra manera. Agradecer también igualmente a los hosteleros, a la Asociación Hosteleros de Jaén por todo su apoyo y que al final pues todo lo que hacemos es sumar, que es lo que siempre nos gusta decir a nivel institucional y para que veáis que de verdad lo hacemos, que es el que todo el que quiera aportar, sea asociación pública, privada, empresa, pues tiene cabida en nuestro entorno. Y eso de verdad creo que nos lo alaba todo el mundo y lo intentamos ejecutar en todos nuestros proyectos. Damos el pistoletazo a esta decimos esta, como he dicho, y la verdad es que si ustedes comprueban las fotos, las fotografías de ediciones anteriores con las actuales, pues se puede comprobar ahí cómo ha evolucionado nuestra gastronomía, cómo ha evolucionado la ciudad, cómo ha evolucionado los servicios y, por supuesto, nuestros establecimientos hosteleros. Esto es digno de admiración, por lo menos por parte de los organizadores, como no puede ser de otra forma. Ha variado el producto, hay una nueva cultura gastronómica y esto se nota en la cocina, se nota en nuestros paladares, en nuestra… Al final, lo que todos queremos, que es compartir nuestro tiempo con amigos y, como no, mejor en nuestros bares. No quiero ser repetitiva, pero al final, como novedad, pues quiero matizar el destacar que con las tapas se va a ofrecer a todos estas mini tallas de Aove, que se han recogido en los primeros aceites y qué mejor manera de regalar un producto tan típico nuestro, un valor de uno de los mejores productos que tenemos, que no es el único. Con lo cual, invito a todo el que solicite una tapa de la ruta, pues que reclame su muestra, que le tienen que servir con un poquito de pan para que puedan degustarla, si no en el bar, en su casa, como quieran. Y luego, otra de las novedades, que el viernes 10 de diciembre, pues se retransmitirá en directo el show cooking con degustación y catas de Aove y, por supuesto, que además de contar, como han dicho mis profesores, del embajador de Estrella Álvaro Salazar, de Estrella Michelín Álvaro Salazar, al que nos acompañarán también Juan Pablo Gámez, del restaurante Los Sentidos, Monse La Torre, del restaurante Cantina de la Estación, Juan Carlos Trujillo, del restaurante Canela en Rama y José Manuel, el risotto del restaurante Mesón de España Perro. Ese día también haremos entrega de los premios de las cinco tapas ganadoras de esta edición de la ruta de la tapa. Tres de ellas serán elegidos, como no puede ser de otra forma igualmente, por la muy ilustre y noble orden de los caballeros de la cuchara de palo, que están aquí representados y ahora les pediré muy gustosa la palabra, que visitarán todos los bares participantes, probando in situ cada una de las tapas presentadas al concurso. Y desde aquí, de verdad, les agradezco mil veces su colaboración cada año. Y las otras dos tapas premiadas, pues bueno, el voto lo tiene el público. Una será a través de un ranking como el premio al más popular y otro el premio especial del público. Ambas a través del rutero, tanto online como en papel. Y, aunque aquí voy a decir lo mismo que Paco, voy a leerlo porque la verdad es que los patrocinadores este año, pues se han volcado con nosotros, con nuestra ruta, puesto en situación. Hay que sumar todo y prueba de ello la cantidad de premios que vamos a sortear donados por estos patrocinadores. Habría, los voy a nombrar, un premio de viaje de fábrica Victoria para 25 personas, más un pack de cervezas Victoria. Diez premios de tres botellas Growler, más dos entradas de cine, más el pack de cerveza Victoria. Otros dos premios de lote de productos gourmet de Mariscos Castellar, dos entradas de cine y pack de cerveza. Otros dos premios de bono para dos personas, para visitar la almazara de Oloícola San Francisco, más cata de degustación, más dos entradas de cine, más pack de cerveza. Diez premios, un estuche de seis variedades de patés gourmet cazorla, dos entradas de cine y pack de cerveza. Una cesta a brazales montesinos, más pack de cerveza Victoria, más dos entradas de cine. Un vale de 120 euros para consumir en el establecimiento ganador, más el pack de cerveza. Un vale de 80 euros para consumir en el segundo establecimiento ganador y el pack de cerveza. Y un vale para consumir en el tercer establecimiento ganador, más el pack de cerveza Victoria.